Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Me comenta una compañera del Cochescoba, que es mi equipo del Nanobraimo, que después de llevar unas 30.000 palabras, no sabe bien cómo continuar su historia. Y me dice que, ya que yo soy un firme defensor del mapa, frente a ella que suele ser más de brújula, que si le digo algún consejo para que, sin cambiar drásticamente de brújula a mapa, le sirva como ayuda para este tipo de situaciones. Dada esta pregunta, y como no sabía muy bien cómo comenzar, ni siquiera hay que explicarle, este fin de semana he estado mirando todos los apuntes de mi última participación en el Camp Nanobraimo, digamos, para ver qué cosas son absolutamente necesarias y cosas no. Yo, como comenté en otro podcast, soy un obseso del mapa, yo suelo tenerlo todo perfectamente preparado, estructurado y demás, antes de ponerme a escribir la primera palabra. Entonces, entiendo que para alguien que es más aficionado a escribir y ver por dónde van los tiros, pues sería un cambio muy radical el ponerse a preparar absolutamente todo antes de escribir. Entonces, como digo, lo que he hecho ha sido mirar tanto en el pendrive, porque generalmente cada proyecto de estos lo que suelo hacer es llevar los apuntes que son en digital en un pen, y así lo llevo siempre, y bueno, pues a veces que me quedo a comer en el trabajo, o que tengo un rato libre, pues yo qué sé, se está renderizando algo, o se me ocurre alguna cosa, pues cojo, lo escribo rápidamente y lo paso al pen. Y así, pues también, otras veces cojo el portátil, me voy a una cafetería y escribo en un parque, aunque a mí me gusta más escribir en papel, por lo menos lo que son las notas. Luego me permite hacer rayas, dibujar, enlazar una cosa con otra, poner un celo, y entonces juntar dos partes que puedan estar entrelazadas. Es mucho más versátil el papel. Claro, también pasa otra cosa, que es que cuando escribes en estos papeles, al final vas acumulando un montón de papelajos, porque yo, por ejemplo, muchas notas las tengo en servilletas de bares, donde se te ocurre una idea y lo apuntas ahí rápidamente, antes de que se te olvide. O en trozos de papel sucio, y luego pues lo rompes para quitar todo lo que sobra, y solamente te quedas con esa frase que has apuntado. Entonces suele ser un poco caótico. Entonces, ¿yo cómo lo organizo? Pues lo organizo en una carpeta, y además hago otra atrapaladilla, que bueno, pues le puede interesar a alguien más, que es que suelo coger la parte de atrás de los carteles, por ejemplo, en un bar donde voy todos los días, pues las fiestas que hacen de Desperados, o de otras cervezas, o de lo que sea, me suelen guardar los carteles, porque son de un tamaño más grande que el folio, y además esa textura me encanta, la textura del estucado brillo me parece que se llama. Y entonces con esas hojas lo que hago es doblarlas por la mitad, y ya pues me queda más o menos el tamaño del folio, y además ahí voy metiendo todos los apuntes divididos por determinadas cosas. Por ejemplo, aquí tengo descripciones físicas, por ejemplo, aquí tengo dentro de la carpeta personajes, tengo personajes históricos, personajes de ficción, y luego, por ejemplo, dentro de personajes de ficción, pues descripción física, frases, anécdotas, personalidad, tengo distintas subdivisiones. O tengo otra que se llama rutas. Y como lo que pretendo con este capítulo del podcast es decir las cosas que más utilizo, vamos, para que le ayude a más gente, bueno, pues me voy a centrar en las cosas que, bueno, voy a decir primero la que no utilizo, que es esta que acabo de nombrar, que es la de rutas, que está así que es de obseso de mapa total, en el que, por ejemplo, tengo la ruta dividida además por jornadas de andadura, cuánto podía recorrer más o menos un caballo o un jinete montado a caballo, que eran unos 30 kilómetros diarios, y una ruta entre Bailén y Zaragoza, ya que, bueno, hay parte de mis personajes que están en la batalla de Bailén que luego se unen al sitio de Zaragoza. Bueno, pues me he hecho toda la ruta, dividido, como digo, pues más o menos en 30 kilómetros, porque además tenían que parar, dormir, comer, beber agua a los caballos, pues también me he buscado los manantiales, ríos, bueno, una locura, ¿no? Una locura que a mí me ha venido muy bien, por ejemplo, como digo, me apetecía que hubiera unos personajes que estuvieran en la batalla de Bailén y luego se incorporasen a Zaragoza, ya al final del sitio, del primer sitio de Zaragoza. Entonces, para saber, pues más o menos, cuándo se podían incorporar, porque, coño, estamos hablando de 600 kilómetros de distancia. Entonces, pues sacas las cuentas, dónde han podido parar y demás. Luego, esa carpeta prácticamente no la he tocado, y las que sí que he tocado, y esto es muy significativo también, son, sobre todo, las de personajes y las de historia. Historia como trama, no como historia, como hechos históricos. Luego, como digo, pues tengo más cosas, pues tengo otra carpeta de pueblos que tampoco prácticamente no la he tocado, porque aunque tengo ahí acumuladas un montón de anotaciones y un montón de cosas que pueden ser interesantes, luego, pues muchas veces, cuando estás escribiendo y sobre todo cuando estás escribiendo a toda velocidad, como ocurre cuando participas en NaNoWriMo, que el pórtico de la iglesia de un pueblo de Toledo sea de determinada manera, pues, chicos, no lo vas a describir. Sin embargo, sí que está bien el tenerlo en la cabeza, o saberlo, pero bueno, como digo, no las toco. ¿Y cuáles son las que he visto que sí que he tocado mucho? Sobre todo lo he notado porque las tengo muy manoseadas, o sea, hay hojas que las tengo, que realmente se nota que las he trabajado mucho, porque no paro de subrayar, de hacer líneas, de dibujar, de tachar cosas, o aunque solo sea el manoseo, incluso algunas, veo por aquí alguna mancha de la taza del café, o del propio roce de los dedos, de meterlo, sacarlo dentro de la carpeta, de trabajarla, tocarla, de arrugarlo. Entonces, esas son las que realmente se utilizan. Yo creo que la mejor manera de saber que algo tiene vida y se ha utilizado es cuando hay muestras de uso. Por eso, he desechado las demás y me he quedado solamente con esas dos para aquellas personas que, como digo, no les gusten mucho los mapas o no sean tan trastornados como para saber todos los pueblos que hay, por ejemplo, de Zaragoza a Gerona. También, para los que no hayan escuchado este podcast nunca, la historia en la que participaba en Nanograimo es sobre la guerra de los sitios, o está ambientada en la guerra de los sitios, y como comentaba, me apetecía que apareciese la batalla de Bailén, o el sitio de Zaragoza, que es prácticamente donde más parte de la historia se desarrolla, simplemente porque yo soy de Zaragoza y entonces, coño, lo que mejor conozco es mi zona, es mi ciudad, y las descripciones de la Puerta del Carmen o de otras cosas, pues, realmente me salen solas. Paso por la Puerta del Carmen prácticamente todos los días. Y la forma de hablar, por ejemplo, pues, me resulta mucho más sencillo hacer un giro lingüístico a Aragonés que de alguien de Bailén. Mira que los de toda la zona de Jaén son riquísimos en chascarrillos, tienen un léxico muy interesante, pero, como digo, pues, me resulta mucho más sencillo ambientarlo aquí, porque además también, pues, hay un personaje que es un jotero, podría haber sido músico de cualquier tipo, ¿no? Pero, bueno, pues, como Aragonés que soy, llevo escuchando jotas desde que era niño. Entonces, cuando me ha tocado escribir una jota, pues, más o menos, me ha resultado sencillo o más sencillo que si tuviera que escribir Sainete, una sardana o una copla. Y entonces, como digo, las dos carpetas que más he utilizado, que además son las más gordas y que más veo que he dejado los dedos, que más anotaciones he puesto, que más he dibujado y que más rayado y que más cosas he hecho, o sea, las que se nota que más he trabajado, son esas dos, historia y personajes. Pero dentro de los personajes, me llama también mucho la atención que la que veo que tiene más, también más manoseo y más trabajo es de las anécdotas. Es decir, en esa carpeta donde iba acumulando las anécdotas con las que describir la personalidad de los personajes. Por ejemplo, podemos describir la biografía de un personaje y decir que es un tío que es un cachondo, o que es una persona culta, o que es valiente. Pero ¿y cómo lo demuestras? ¿O qué vas a poner en la descripción? Pues aparece un hombre que es un valiente y lleva patillas y un pañuelo en la cabeza. Y por lo tanto vemos que es guerrillero. Bueno, pues puedes verlo, pero no sabes que es valiente o no sabes que le gusta reírse de todo hasta que no veis una anécdota. Por ejemplo, una de las anécdotas que tengo aquí apuntadas y más veces, ya digo, es que no hay más que ver el papel, para ver que lo he metido y lo he sacado de la carpeta un millón de veces. Por ejemplo, con la gracia de los vilassois. Un poco para decir que mis personajes son puramente españoles y por lo tanto lo que les gusta es reírse de todo. Los franceses les llaman vilassois. Entonces, ellos que no saben lo que quieren decirles, no saben que le están llamando aldeanos, ellos se piensan, por la forma de entonación, por la forma de decirlo y demás, pues piensan que le están insultando. Entonces, ¿qué hace un español cuando le insultan? Bueno, se puede enfadar, pero un verdadero español que se ríe. Entonces, ellos cogen ese insulto y llegan a los sitios y se definen. ¿Y quiénes sois? Somos los vilassois. ¿Y eso qué es? No sé, nos lo dicen los franceses. Es la respuesta que suelen decir. Entonces, en parte del guión que he preparado, está de forma concurrente esa anécdota. O, por ejemplo, un hecho histórico, pero también lo he metido dentro de las anécdotas porque también es muy significativo para mostrar un poco el carácter español y sobre todo el carácter español durante la Guerra de la Independencia. Vamos a ver, han venido los franceses y vienen a España y tenían unos toros. Vaya un grupo de dragones que tenían toros para hacer una corrida. Bueno, pues llega el tío Camuñas, que era un guerrillero, que además me parece un personaje súper interesante también y que aparece varias veces en el guión y mis guerrilleros, los protagonistas de mi historia, que están con él, roban esos toros. Diciendoles que cuando cogeran prisioneros a los que estaban cuidando los toros le decían, que vengáis a España, mal. Que nos pongáis a Pepe Botella, mal. Pero, coño, que vengáis y queréis hacer una corrida vosotros en nuestro país y sin nosotros, pues mira, por ahí no pasamos. Entonces, eso un poco, pues, coño, lo que no va a tolerar nunca a un español es que se burlen de él. O sea, puede aceptar el insulto, incluso utilizar ese insulto para hacer chufla de aquel que emite el insulto. Pero que lo humillen de esa manera, ni de coña, hombre. Entonces, son esas anécdotas que hacen que la historia vaya evolucionando, que se vea la personalidad de esos personajes y que gracias a eso, pues, sean más redondos. Y sobre todo, pues, que el lector, o en mi caso, que no lo quiero publicar como novela, sino que mi intención, como pueden comprobar en el nombre de este canal, es hacemos una webserie, pues mi intención es hacer el guión para luego hacer una webserie de animación. También, pues que si lo ve un español, español, como dice la Constitución de Cádiz, de cualquiera de los hemisferios, porque también en Sudamérica hay una gran afición a la tauromaquia, se siente identificado. Poño, que ha venido un invasor de fuera, quiere hacer una corrida en mi país y sin mí. A la tira. Entonces, yo creo que eso a mí me pareció cuando estaba documentándome y leía de guerrilleros y de parte de la historia, digamos, oficial, de la Condesa de Bureta, de Godó y demás, pues también me interesaba mucho, y sobre todo por la temática del guión que estaba preparando, sobre todo me interesaban los guerrilleros y las anécdotas de los guerrilleros. Y esta me pareció espectacular, me llamó mucho la atención cuando la leí y además es que vi la esencia de la españolidad en esa anécdota. Así que, me la apunté y la metí en esa carpeta. Por lo tanto, para aquellas personas que sean de brújula y quieran pasarse un poquito más hacia el mapa, aunque no quieran ser 100% mapa, mi consejo sería, aunque no tracéis un mapa con la historia, sí que tened capítulos o episodios o por lo menos más o menos hacia dónde avanza la historia, aunque sea, como digo, en una carpeta donde te caéis unas anotaciones, cómo empieza, cómo es el entorno, cómo es algún personaje y cómo queréis que acabe. Y segundo y más importante, porque me parece mucho más importante los personajes que la propia historia, que esto habría también mucho para debatir, los personajes y la personalidad de los personajes sobre todo basado en anécdotas. Estas cosas que leéis o que escucháis o que se os ocurren, generalmente, pues cuando estás preparando algo, escuchas cosas o lees cosas que aunque no tengan nada que ver, cuando dices, coño, esto encaja para mi historia, bueno, me lo quedo. Y lo adaptáis a vuestras necesidades. Y entonces, la segunda carpeta, o sea, la primera sería la historia como tal y la segunda, la de los personajes, sobre todo, muy importante, describiendo esas anécdotas para mostrar la personalidad de los personajes. De esta manera, cuando el personaje se enfrente a un problema o se enfrente a lo que sea, si ya conocéis la personalidad y sobre todo la conocéis de verdad, no porque habéis puesto es un cachondo o le gustan los toros, le gustan los toros, pues chicos, es un dato anecdótico, lo que no le gustará será que se le rían, entonces, tampoco lo vas a poner en la historia, es que no le gusta que vengan unos franceses y lo humillen, pues es una anécdota y luego cuando se encuentre en otra situación, por ejemplo, derivado de eso, he sacado más cosas. Un ejemplo, ya con este término, es cuando en otra conversación de mi personaje protagonista, Django, habla con unos franceses y los franceses le critican pues a Godoy, a Carlos IV, a Fernando VII, y él dice, sí, sí, todo lo que me estáis diciendo es cierto, son unos cretinos, pero son nuestros cretinos, es decir, no vengáis aquí a poner orden en mi casa, seré yo quien ponga orden en casa. Por lo tanto, de una anécdota y de la descripción de un personaje a través de esa anécdota, luego te va surgiendo más la personalidad completa de todo el personaje. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo y nos seguimos escuchando aquí en ¿Hacemos una webserie? ¡Gracias!